Brasil es el país más atractivo de la región en este momento. El número de extranjeros que viven allí aumentó a 52.5%. Para Rosalba Montoya, presidente de Manpower Colombia, esto se debe a las oportunidades que ofrece. El 57% de los empleadores tienen dificultad en conseguir la gente y eso obedece a que es una economía en crecimiento, entonces lógicamente que tiene que buscar su recurso humano en otros países. Otro de los factores que ha incidido en la migración a ese país es la compra de compañías extranjeras. Hemos logrado que vengan muchos inversionistas, pues no solo de Brasil, pero Colombia también ha hecho, lógicamente, inversiones en otros países. Ya hemos visto como muchas empresas se han vuelto empresas multinacionales, entonces eso da oportunidad a que haya un intercambio muy interesante, no solamente del comercio, sino de los talentos. Además, es una nación que ofrece buenas alternativas en educación. La Universidad de Sao Paulo es considerada la número uno en Latinoamérica por su alto nivel. Así lo sostuvo Clarisa Forecki, poseída de la Embajada Brasilera. Y en los últimos cuatro o cinco años hemos visto que muchos estudiantes colombianos quieren ir cada vez más a Brasil. El año pasado emitimos 1.500 visas. En lo corrido del año se han otorgado en Colombia alrededor de 69 becas para realizar estudios de pregrado y posgrado en el vecino país. Tenemos estas becas que son ofrecidas a 34 países en desarrollo y Colombia es el país que más lleva las becas, y no solo el que más lleva las becas, sino el que lleva el 34 o 35% de las becas, o sea, es un número muy grande. Los extranjeros que llegan a este territorio son en su mayoría mexicanos y colombianos. El colombiano es una persona emprendedora, luchadora, disciplinada, responsable, con una actitud de servicio, con una capacidad de trabajo muy grande, y por eso es reconocido el colombiano en los demás países, es apetecido. Según el Ministerio Brasileño de Justicia, actualmente hay 18.925 inmigrantes colombianos.